Música Llejo a la última parte del programa, siendo honesto con Carolina Mejía, que es una mujer que se desayuna bien. ¿Y la cena? Poquito. Sí, la cena ya menos importante. Esa es parte de la norma. Son cinco comidas. Que tú haces al día. El desayuno que es fuerte, una merienda, algo de fruto, una naranja, una manzana, algo de las cosas que yo comercializo, ¿verdad? Ajá, ajá. Tú tienes tu propia empresa, claro. Sí, sí, con mis hermanos. Mi hermano Ramón es el propietario mayoritario y mi hermano Elisa y yo. Ok. Tenemos 25 años, a tus órdenes. Ah, pues perfecto. Bueno, igual que tengo los huevos con el señor Hipólito. La fruta conmigo. La fruta con Carolina. Está bien, así vamos armando la dieta, qué bueno. Y después entonces se hace un almuerzo, también bueno, balanceado, y una merienda, algo de semillas, semillitas de cajuín, almendras. Y entonces es una cena. Y el otro detalle es que yo ceno a las seis y media, siete. Claro, porque te acuestas a las nueve, así que. Claro, claro. Ah, lo ves. Eso es. Ahí hay una diferencia, ven. O sea, en mi caso es como al revés. Entonces yo tengo que empezar a invertir en esta situación. Carolina, un domingo... Pero como mucho, ¿eh? Como mucho. Un domingo normalmente a esta hora que estás haciendo, ¿cuáles son los planes del fin de semana siempre que el partido te lo permita, no? Sí, así es. Ya cuando me puedo quedar en mi casa, lo siento así como un regalo, porque los fines de semana también muchas veces tenemos... Así lo pusiste en tus redes en estos días. Y que bueno, normalmente tengo que estar yo en otra cosa, pero bueno. Sí, así es. Pero igual, es un trabajo. Y como te decía ahorita, sabíamos para qué estábamos y lo que se iba a requerir de nosotros, por lo menos en este tiempo, hasta que culminemos en el 2020. Carolina, la semana pasada recibieron ustedes a un nuevo dirigente que estuvo antes con ustedes, estuvo en el PRD. Se quedó en el PRD y ahora vino al PRD. Lo está haciendo ahora porque además, eso se critica mucho, Carolina, el tema de que si usted estaba en este partido, brinca para el otro partido, sale de aquel partido. ¿Cómo lo hacen ustedes para recibir a estas personas? Porque bueno, la gente dice, bueno, está bien que lleguen, pero no hay que hacer una celebración por eso. Bueno, déjame decirte, el compañero Aníbal García vino con su equipo político y son cuatro vicepresidentes del partido que dejaron, con treinta y tantos miembros adicionales del comité político del partido. Son personas, son dirigentes que tienen cierto estatus. Pero lo más importante de todo eso es que quienes lo acompañan y toda la población que quiera unirse a este esfuerzo deben saber que nosotros los vamos a recibir siempre con mucha algarabía y alegría. A todo el mundo. Porque la construcción del triunfo en el 2020 no es excluyente. Nosotros estamos justamente, y lo hemos dicho a todos los espacios que visitamos, literalmente con los brazos abiertos recibiendo a los dominicanos y a las dominicanas que quieran venir a unirse. Pero Carolina, a todo el mundo es peligroso. Déjame decirte que siempre y cuando sea una persona que no tenga nada probado en la justicia, que haya sido condenado, nosotros no tenemos por qué no considerarlo para que entre a formar parte del partido. Lo que no podemos es tener personas que tengan deudas con la justicia, ya sentencias. Y en el caso de la militancia de este momento del partido, ¿cómo hacen ustedes? Porque es difícil, ¿no? En medio de 500 mil personas pueden haber algunas que hacen cosas indebidas. ¿Cómo están ustedes revisando eso? ¿Cómo se entera la dirección de casos de violación de ley que puede ocurrir? ¿Y cómo actúan en consonancia con eso que me comentas? Entiendo yo que desde el punto de vista de un partido hay que salir de las manzanas podridas lo antes posible porque si no empiezan a dañar. Déjame decirte que totalmente de acuerdo contigo, pero debemos de observar el debido proceso como en todo. Y más que hay un tribunal superior electoral que también si tú no haces como corresponde y como establecen tus propios estatutos, pues cualquier ciudadano puede ir a presentar su denuncia o su demanda al tribunal e incluso al tribunal decidir lo contrario de lo que tú definiste. Por eso, y en ese sentido, es tan importante que uno administre todos esos procesos, incluso, o por demás, esos disciplinarios, con el cuidado y la atención que amerita, el cumplimiento estricto de nuestra normativa que son nuestros estatutos. Nosotros tenemos un, lo primero es un comité disciplinario, de ahí pasa al fiscal y se somete, entonces tiene un curso de acción donde se prueban, es como si fuera literalmente un tribunal, y entonces ahí se someten las denuncias y se pondera lo que se debe hacer sobre la base de ciertas evidencias. Porque, igual Catherine, cualquier persona puede acusarme de algo y no necesariamente yo soy culpable. Eso es parte del debido proceso. Carolina, durante el gobierno de tu padre, de Hipólito Mejía, tú fuiste parte de esa organización, de ese gobierno en ese momento, y estabas vinculada a la parte económica. ¿Cómo fue tu paso por el gobierno? ¿De qué tienes que arrepentirte? ¿Qué tienes por decir que estás orgullosa? El tratado de libre comercio se criticó duramente, incluso estaban buscando renegociarlo. Algunos dicen que fue en cierta medida, esto es una especulación, porque yo no tengo elementos para decirlo, pero me echaron un cuento, para no decirme contó un pajarito, porque no me gusta esa frase. Ustedes saben a quién pertenece. Pero me comentaron que incluso la situación de Venezuela tuvo algo que ver, en que el tratado de libre comercio se quedara como está. Mira, yo difiero de esa opinión, porque el tratado de libre comercio es ley, y es ley en los Estados Unidos, es ley en Centroamérica y es ley aquí. Realmente no creo que ya una ley que fue aprobada en el 2004, tenga nada que ver con situaciones actuales. Fundamentalmente la ley de lo que se trata es el cumplimiento de una serie de desmontes arancelarios para que entren en vigor lo que está establecido. Ya tenemos 14 años, y en esos 14 años ya se han ido cumpliendo plazos. En una primera canasta de desgrabación entraron los productos que no tenían nada de sensibilidad con nuestra producción local. Pero en la medida en que pasan los años y se llegan a los 20 años donde se desmonta todo, pues lógicamente eso empieza a generar ciertas preocupaciones. ¿Cuál es la gran pena de eso? Que el tratado debió administrarse con más responsabilidad por el gobierno que le tocaba continuar con esa decisión. ¿Qué se ha hecho mal? Mira, el tratado te daba, las autoridades norteamericanas te daban el apoyo para el fortalecimiento tanto a nivel de formación, de educación, de prepararte. O sea, cuando tú estás a 15 años, por ejemplo, de que puedan entrar libremente X producto sencillo, algo de cerdo, cualquier producto que sea de sensibilidad para nuestro país. ¿Qué es lo que se busca? Se busca que tú te prepares, te prepares a lo largo del tiempo para poder competir. Y también para recibir el apoyo que el gobierno debe darte, porque al igual en los Estados Unidos y en Centroamérica, los gobiernos actúan y apoyan a su aparato productivo permitiendo que sean eficientes en su gestión, cosa que aquí no sucede. Entonces, nuestros productores, nuestros agricultores, en lugar de haber recibido durante todos estos años el apoyo debido de nuestras autoridades en la tecnificación, no, absolutamente nada. Absolutamente nada. El campo aquí ha estado muy olvidado. ¿Cómo visualizas tú entonces cuando el tratado se cumple en su totalidad? Eso es, viene muy pronto. ¿Cómo tú ves al país en ese momento? Bueno, lo que nosotros tenemos, lo que no se puede es seguir postergando esas cosas. Nosotros teníamos, y ya tú dices, bueno, imagínate, 14 años perdidos. Bueno, desafortunadamente, si tú ves lo que sucedió en México, pasó algo similar. ¿Por qué? Porque hay fechas fatales. Es como lo que nos está pasando a nosotros ahora en el partido con relación a las fechas de la Junta. Si las dejo pasar, Katherine, ¿qué pasa? ¿Me van a esperar? No, no me van a esperar. Se va la guagua. Claro, claro. Entonces hemos perdido un tiempo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer hacia adelante? Ponerle la atención que el tratado requiere para que nuestros productores tengan el apoyo que necesitan, la tecnificación del campo. Eso no tenía por qué esperar. El apoyo de fondos que llegue realmente a los productores, a los agricultores que lo necesitan, sin que se abuse de las posiciones de quienes manejan esos recursos. Carolina, tenemos ya que ir despidiendo el programa. Yo decía que estas últimas partes, estos últimos minutos, son como para que nos relajáramos. Y le decía a Carolina que, bueno, cuando ella no estaba en política un domingo, ¿qué sueles hacer hasta ahora? Bueno, mira, los domingos, los domingos, sí. ¿Estás dupla que te duermo? Bueno, no tanto. Después de ver el programa, entonces me duermo. Pero, mira, no. Los domingos, tempranito, mi esposo se va a hacer sub. Sí. Es estando paro, que es a boca chica, se va siempre religiosamente. En algunas ocasiones lo acompaño, se va tempranito. Y es precioso, porque ver ahí es tranquilo, divino. Y entonces comemos en casa, a veces viene mi suegra. Los sábados siempre comemos donde papá y mamá, con todos los nietos y toda la familia. Los domingos, pues, muchas veces inventamos cosas. Mis hijos hacen barbecue, nos quedamos ahí, vienen algunos amigos. En la tarde quizás un cine, bueno, de lo más, y tranquilidad. Tú sabes, bajar un poco las revoluciones y prepararnos para la semana. Entonces yo disfruto mucho de la música, de bailar, de cantar. A mí me chismearon que tú eres una mujer. También chismearon. A la que le encanta, a la que le encanta la música. Me dijeron que tú eres buena en karaoke. A mí me echaron ese cuento. Bueno, yo no sé si buena, pero sí te aseguro que me lo disfruto. Así no. Como disfruto todo lo que yo... No, eso lo hago con unas amigas. Yo tengo una amiga que literalmente de adulta, además de ser psicóloga, ella disfruta de los karaoke y de cantar. Es buena psicóloga, porque por ahí es mucha esposa. Y hoy vamos a ver aquí a Carolina Mejía, cantando en karaoke. Señores, qué barbaridad. Qué barbaridad. Para quererte, hay que entenderte, para amar tu soledad, hay que sentir tu compañía. Para decirte, amor, hay que estar claro. Hay que vivir la intensidad de un corto beso cada día. Para quererme, hay que entenderme. Bien, bien, bien. ¡Súper! ¡Súper! Carolina, pero súper bien. Bien, no, miren, me puedo dormir tranquila esta noche. Yo te dije que no importa, y eso se lo digo a quienes nos escuchan, no importa que lo hagas bien o no tan bien, hazlo y disfrútalo, como todo en la vida. Así es, así es. Carolina, encantadísima de tenerte en el programa. Yo voy a ir contigo y con tu amiga a ese karaoke, pero vamos a cantar otra. ¿Cómo? La única que yo me sé. Tú, tú, dale. Yo me sé la loba. Entonces, de las chicas del can. Pues dale, yo bailo. ¿Cómo es? Dale tú y yo bailo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que me compre un vestido y que baile. Toda la noche conmigo. Y nos fuimos. Que quieras abrazarme. Bye. 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 Bye.